Buenas noches, entrevista a Manny Pérez, productor y actor de la Soda 3. Buenas noches, entrevista a Manny Pérez, productor y actor de la Soda 3. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros por acá en Buenas Noche con Nelson Javier. Nuestro siguiente invitado se ha convertido en uno de los actores latinos más reconocidos en Hollywood y República Dominicana. Ha sido elegido para papeles protagonistas y coprotagonistas en muchas películas, tales como Sound of Freedom, Pride and Glory, Love and Strange, El Cantante y muchas más. En esta ocasión se encuentra promocionando la Soda 3, La Venganza. Está con nosotros Manny Pérez. ¡Aplausos, muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Ay, caramba! Está hostiando de aquí para allá y allá para acá la bandera. Manny Pérez. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué honor! El honor es mío. Oye. Otra cosa le voy a decir a ustedes. Señores, este hombre tiene la misma pasión que yo tengo y cuando yo sea su edad, yo quiero ser igualito a usted. Y con flow y estilo y todo, para que lo sepa. Oye, no, no, pero qué grado en esto, mi nieto. Miren, Manny Pérez es la representación real, real de República Dominicana en el cine del mundo. Muchas gracias. En el cine del mundo. Así que nosotros hacemos reverencia. Muchas gracias. Respeto. Y sobre todo, nos sentimos honrados con que su arte, usted lo traiga a la República Dominicana, su esfuerzo. Amén. Y hasta lo que se gana afuera, viene y lo invierte aquí. Así es. ¿Eh? Así mismo es. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Wow! ¿Cuánto vale eso? Mira, yo creo que Dios me dio este talento y lo estoy usando porque quiero hacer un cambio a lo que es mi país, lo que es mi pueblo, lo que es mi gente. Incluso la soga 3 que sale octubre 19, para mí es algo personal. Es mejor que la soga 2 y uno junta, la soga 3. Y creo que para mí esto es un grito social, una crítica social, lo que usted va a ver en la soga 3. Por eso que le digo que yo soy, la pasión suya es la pasión mía. Ay, Dios mío. 100%. Porque con esto yo quiero hacer un cambio. Y yo creo que esta película, cuando la gente lo vea, cuando estos políticos lo vean, van a decir, tú sabes que hay que hacer un cambio, si no, vamos a llegar a donde está México ahora mismo. Y no queremos llegar ahí. Santo Dios. Manny, la fórmula de ejecutar este trabajo y llevar a la pantalla acciones que tienen que ver con la realidad que se han vivido en República Dominicana, te quita muchos sueños. Sí. Sí, 100%. Pero muchos sueños. Incluso yo creo que, después que se haga esta película, yo espero que a mí no me den un batazo que yo caiga en Nueva York. Porque como le dije, es una película bien cruda y enseña una realidad que pasa en este país que como que alguna gente está ignorando o lo están poniendo atrás y nadie está enseñando lo que es esta realidad. Y yo quiero enseñar esto. Como te dije, yo soy actor no para ponerme gafas o andar en la calle privando, sino yo quiero hacer un cambio. Y uso la cámara para hacer un cambio. Bueno, pero es que muchas veces yo cuestiono que tú venir a República Dominicana, sembrar lo que tú has cosechado internacionalmente, invertir. Mis chelitos. Mis chelitos. Pero, como le dije, aquí hay historias que no se están haciendo y yo quiero ser esa persona que hace esa historia. Porque como le dije, mi pasión es mi arte, mi pasión es mi actuación, mi pasión es mi guión, es mi historias. Y aquí nadie la está haciendo porque, qué sé yo. Entonces, yo quiero seguir ese camino. Y nada, uso la cámara para eso. Uso la cámara para eso. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la Soga 3. Va a estar en cine a partir del 19. Del 19. Y incluso, incluso este hombre está en la Soga 3. Y este hombre es un tolete grande en la Soga 3. Hace un tremendo trabajo en la Soga 3. No, en serio. En serio. Usted hace un buen trabajo. Ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Muchachos, ¿qué es eso? Mira qué look tiene ese hombre. Mira qué flow tiene ese hombre. Mira qué flow. No, pues, de aquí yo no vuelvo a mi casa, ¿no? No, de aquí yo no vuelvo a mi casa, ¿no? Ay, ay, ay. Wow, wow, wow. No, y la calidad, la fotografía, el sonido. Estamos en otro nivel con esa película. Miren, yo he tenido la suerte de trabajar en seis películas ya. Y no he visto un caballero que trabaje con tanta facilidad el cine que usted. No, gracias, gracias. No, una maestría extraordinaria, de verdad que sí. Todo fácil, todo asequible, una confianza. Y te meten el personaje más rápido de lo que tú te imaginas. Amén. Amén, amén, amén. Que Manny es incuestionable. Es extraordinario. Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí. Manny, háblame profundamente de cómo está marchando tu carrera internacional en estos momentos. Mira, ahora mismo estoy en otro nivel. Salió una película que se llama Sound of Freedom, creo que todos la han visto, que está corriendo el mundo entero. En Estados Unidos fue el número uno que le ganó a la película de Tom Cruise, de Harrison Ford, y salió aquí, y creo que es el número uno aquí, está corriendo en el mundo entero. Y se trata de un tema bien delicado, traficantes de niños. Yo hago el papel de un villano, que se llama Fuego, y en verdad para mí fue duro hacer ese papel, porque yo, como usted dice, yo me enfoco mucho en la actuación y vivo ese momento. Y para salir de ese personaje, duré mucho, o sea, tratando de buscar, encontrar a Manny Pérez, el tiguerito de Baitoa, en lo que es, después que salí de ese personaje. Pero lo bueno es que cuando la película salió, a todo el mundo le ha gustado lo que yo he hecho. Y incluso me están mandando ofertas de diferentes producciones en Hollywood, porque vieron mi trabajo en esa película. ¡Una pregunta! Entonces, ¿esto yo me entiendo? ¿Hay actores y guionistas de esos que pueden ver La Soja 3? Sí, sí. Y verme a mí. Sí, sí. Y llamarme a mí. Incluso. No, no, no. Eso va a pasar, eso va a pasar. Ay, Dios mío. ¿Cómo tú penetras, o cómo un actor de tu nivel, penetra en la realidad, en la esencia de un personaje y lo transmite en sí? Mira, como yo le dije a usted, Don, yo respeto mucho lo que es la actuación, la técnica de actuación. Hay gente que no entiende cómo funciona eso. Es un tema mental, físico también, donde tú tienes que vivir ese personaje. No de que acción y tú dices tu línea y después te tiras una foto porque tú estás pensando en Instagram o en Facebook. Yo no, yo, esto lo digo, yo no uso un bombón. Eso, si yo duro tres meses rodando una película, yo no uso mi teléfono. Ya Manny Pérez no está en lo que es el proceso de esos tres meses. Entonces, esa es la diferencia en lo que es vivir el momento y actuar en lo que es actuar en una película. Y cuando son películas que tienen escenas románticas, que tú tienes que compenetrarte con alguien. Eso va para allá, Don. O sea, el beso que se da en la película, para yo aprender, el beso, o sea, si tú te besas con una en brota, es igual que te besas con Fefita. Así mismo. Y eso pasó, eso pasó con Fefita, eso pasó empunchado. La película de Ponchado, yo me besé con Fefita y pasó. ¿Usted no se recuerda? Usted estaba empunchado también. Sí, estaba empunchado también. Pero, pero, ¿y usted chile en Fefita? Sí. Usted no se lo... Ah, usted, usted, usted me ha tomado un santo ahora. Señora, no, hay que ser real. Usted ahora mismo me ha tomado un santo. No, no, me ha tomado... Ah, no, usted. Hay que ser real en el momento. Sí, yo creo en eso. Yo creo que hay que ser real en el momento. En el momento. O sea, usted tiene que ponerse en el momento, no que yo traje. Acá para mí es la hora y la ponga ahí, usted va a comenzar. No, porque no estamos, no estamos actuando en una escena. Aunque no sería mala idea. Sí, una buena idea. ¿Por qué no? Pero no estamos, ¿sabes? No hay una historia en por qué yo la beso. A usted le gusta la historia. Y en el mundo actual, en el mundo suyo, en su mundo de vida normal, ¿usted también hace una película? ¿Usted es un hombre normal, de la esencia urbana, como se vive, de la esencia de colores verdes, de campos, sí? ¿Cómo así? No, porque usted es un hombre de Baitoa. Sí, de Baitoa. El verdor y todo. ¿Usted vive eso? ¿Usted es un hombre que vive su vida en película? No, yo vivo eso. Yo vivo mi mundo en Baitoa, incluso. Mis mejores años fueron mis 10 años criado en Baitoa. Esos fueron mis mejores momentos. Ahora sí, yo vivo en Nueva York ahora, privando en Baina, pero siempre regreso a mi pueblo de Baitoa y me como mi coconete, mi yuca con arenque y mi ovacate. Una pregunta. ¿Tú has hecho el amor en Hollywood? ¿Cómo así? Espérate. ¡Epa! ¡Pero la pregunta! ¡Pero la pregunta! ¡Pero espérate! ¡Pero cómo así! En Los Ángeles, tú nunca has tenido un romance. En Los Ángeles, que tú hayas dado un dos. En los tiempos de antes, sí. En los tiempos de antes. Estos tígueres, estos tígueres. Lo estoy invitando, el 19, el 19, el 19, todo dominicano y el Cibao específicamente, la representación de nosotros, los dominicanos, estará en el cine. Y para los amigos de la prensa, el 17. Exactamente, el 17 para nosotros aquí en Plaza Internacional. Y el 19, señores, todos al cine. Tenemos que llenar esos cines ese fin de semana. Ese fin de semana vale más que los otros fines de semana. Porque hay que llenarlo, entonces, para que la gente vea que hay un movimiento y la película va a seguir los otros fines de semana. Y creo que debemos apoyar. Y es una buena historia de acción y, como les dije, una crítica social. Emani, al final. ¿Tú tendrías tiempo para un futuro inmediato hacer cursos, talleres de apertura abierta? Porque yo sé que todo el mundo quiere tener la sensación de estar cerca de ti y de tener parte de la experiencia que tú acumulabas. Oiga esto. Tres veces al año yo regreso a República Dominicana y hago talleres de actuación intenso. Sí. Un fin de semana intenso. Incluso la mayoría de actores en la película son estudiantes míos que yo usé y le di papeles de protagonista en la película. Y hay un niño de Baitoa que no es actor, que yo me enamoré de él, tiene una inocencia y está en la película como un protagonista en la película. Una pregunta. Cuando tú vas a una gente, tú determinas inmediatamente. Yo estoy analizando todo. Sí, yo analizo todo, don. Yo de lejos lo analicé a ustedes, de lejos. Yo me diría que tiene estilo y flow el hombre. Entonces, sí, sí, no, en serio. Yo analizo todo. Yo soy una persona que siempre estoy mirando, pensando qué es la vida de este hombre. Y eso me ayuda a mí a ser un mejor actor. Y observando es cuando uno, en verdad, llega a ser un mejor actor. Qué bueno. Una película que es una realidad. Manny Pérez, una esencia de un protagonista eterno de amor en República Dominicana. Un aplauso bonito. Manny Pérez, muchas gracias. Manny Pérez, muchas gracias. Manny Pérez, Manny Pérez ¡Gracias!